¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡A gloria te sabrá! Este año Santa Cruz Saldos sabe a gloria, porque este año además habrá deliciosas tapas y vinos en la Plaza del Príncipe Saldos, área gastronómica, comercio innovador, actividades infantiles, música, 6 de octubre de 10 a 22 en las calles de Santa Cruz. ¡Gloria, gloria, aleluya!